Familias de la comarca Los Rugamas en la zona rural de Managua ya cuentan con el servicio de agua potable gracias a la perforación de un pozo que ejecutó en Acal. Pues nosotros nos beneficiamos de gran manera porque desde muchos tiempos antes la agua aquí era escasa perecíamos mucho tiempo sin agua, nos desvelábamos, pasábamos noche tras noche esperando el vital líquido y no llegaba y a través de este tiempo y con este pozo nosotros nos beneficiamos de gran manera. Muy agradecida por el proyecto que nos han brindado, el agua potable sabemos que es vital, es una necesidad que los seres humanos carecemos bastante y gracias a nuestro gobierno que nos ha podido brindar ese servicio el cual ahora todos le damos gracias, el cual todos nos servimos de él, tanto beneficiamos de todas las comunidades. Estos habitantes contaron que tenían que comprar los barriles de agua a 30 córdobas cada uno para suplir sus necesidades. Se construyó una obra de agua potable para beneficiar a 3.594 familias, de 19.364 hermanas, hermanos, protagonistas de estos sectores. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.